Somos la voz de Dios Radio Natividad La emisora católica Del Tachirá Del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya está pisando nuestros pies Tus sombrales Jerusalén Jerusalén Está fundada como ciudad Bien compacta Allá Suben las tribus Las tribus Del Señor ¡Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya está pisando nuestros pies Tus sombrales Jerusalén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Siento todos bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía En la cual suplicamos al Señor la conversión de nuestros corazones Que podamos reconocer su presencia en medio de nosotros La maravilla de encontrarnos con su amor, con su misericordia Oramos por todos ustedes, queridos hermanos, que nos escuchan a través de Radio Natividad y las redes sociales Encomendamos sus intenciones También por quienes han venido a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por la paz de Israel en Jerusalén Y damos gracias al Señor por las jornadas que se han llevado a cabo de un denario por Radio Natividad Oramos por las personas quienes han colaborado, quienes han dado su ofrenda Para que el Señor les bendiga, les multiplique Y llene siempre de generosidad para que muchas personas sigan colaborando por esta noble causa Oramos al Señor por la salud de todos los enfermos Encomendamos la salud de Sandra Carolina Pérez Medina y Juan Vicente Pérez También encomendamos la salud de nuestros familiares, amigos que necesitan de nuestra oración Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos En modo particular encomendamos el eterno descanso de Monseñor Roberto Arellano El Padre Stephen Harney Monseñor Raúl Méndez Moncada El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Salvatore y Acepta Castaldo En su sexto día de novenario Al recordar un año de su partida César Augusto Monsalve Cárdenas Alirio Célis José Alessander Célis Ana Rita, Alejandra, Casilda, Miriam, Gregorio y Luis Pérez Milton Parra, Alirio Vivas Adela Méndez, Miguel Ramírez Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Ten piedad, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Ten piedad Oremos Señor, tú que iluminas a los extraviados con la luz de tu evangelio Para que vuelvan al camino de la verdad Concede a cuanto nos llamamos cristianos Imitar fielmente a Cristo Y rechazar lo que pueda alejarnos de Él Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Éxodo En aquellos días Un hombre de la tribu de Leví Se casó con una mujer de su misma tribu La mujer concibió y dio a luz un hijo Y viendo que era hermoso Lo tuvo escondido tres meses Pero como ya no podía ocultarlo por más tiempo Tomó una canastilla de mimbre La embaturnó con betún y con brea Metió en ella al niño y la dejó entre los juncos A la orilla del río Entre tanto La hermana del niño se quedó a cierta distancia Para ver lo que sucedía Bajó la hija del faraón a bañarse en el río Y mientras Su doncella se paseaban por la orilla Vio la canastilla entre los juncos Y envió a una criada para que se la trajera La abrió Y encontró en ella un niño que lloraba Se compadeció de él y exclamó Es un niño hebreo Entonces Se acercó la hermana del niño Y le dijo a la hija del faraón ¿Quieres que vaya a llamar a una nodriza hebrea Para que te cría el niño? La hija del faraón le dijo que sí Entonces La joven fue a llamar a la madre del niño La hija del faraón le dijo a esta Toma a este niño Críamelo Y yo te pagaré Tomó la mujer al niño Y lo crió El niño creció Y ella se lo llevó entonces a la hija del faraón Que lo adoptó como hijo Y lo llamó Moisés Que significa De las aguas Lo he sacado Cuando Moisés creció Fue a visitar a sus hermanos Y se dio cuenta De sus penosos trabajos Vio también Como un egipcio Maltrataba a uno de sus hermanos hebreos Entonces Moisés Miró para todas las partes No vio a nadie Mató al egipcio Y lo escondió en la arena Al día siguiente Salió y vio que dos hebreos Estaban peleando Le dijo entonces Al culpable ¿Por qué le pegas a tu compañero? Pero él le contestó ¿Quién te ha nombrado jefe y juez de nosotros? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio? Lleno de temor Moisés pensó Sin duda Que ya todo el mundo lo sabe Se enteró el faraón De lo sucedido Y buscó a Moisés Para matarlo Pero Él huyó Lejos del faraón Y se fue a vivir Al país de Madian Palabra De Dios Busquen al Señor Y vivirán Busquen al Señor Y vivirán Me estoy Hundiendo en un lodo profundo Y no puedo apoyar los pies Y Fondo de las aguas Y me arrastra la corriente Busquen al Señor Y vivirán A ti Señor Elevo mi plegaria Ven en mi ayuda pronto Escúchame conforme a tu clemencia Dios fiel en el socorro Busquen al Señor Y vivirán Mírame Enfermo y afligido Defiéndeme Y ayúdame Dios mío En mi cantar Exaltaré tu nombre Proclamaré tu gloria Agradecido Busquen al Señor Y vivirán Se alegrarán Al verlo Los que sufren Quienes buscan A Dios Tendrán más ánimo Porque el Señor Jamás Desoye al pobre Ni olvida Al que se encuentra Encadenado Busquen al Señor Y vivirán Ale, aleluya Ale, aleluya Ale, aleluya Ale, aleluya Ale, aleluya En el cielo Ale, aleluya En la tierra Porque Dios Busca la vida Y la luz De un nuevo día Ale, aleluya Ale, aleluya Ale, aleluya Ale, aleluya Ale, aleluya El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Jesús Se puso a reprender A las ciudades Que habían visto Sus numerosos milagros Por no haberse arrepentido Les decía Hay de ti Corazain Hay de ti Betzaida Porque si en Tiro Y en Sidón Se hubieran realizado Los milagros Que se han hecho En ustedes Hace tiempo Que hubieran hecho Penitencia Cubiertas de sallar Y de ceniza Pero yo les aseguro Que el día del juicio Será menos riguroso Para Tiro y Sidón Que para ustedes Y tú Cafarnaún ¿Crees que serás Encumbrada hasta el cielo? No Serás precipitada En el abismo Porque si en Sodoma Se hubieran realizado Los milagros Que en ti Se han hecho Quizá estaría En pie Hasta el día de hoy Pero yo te digo Que será menos riguroso El día del juicio Para Sodoma Que para ti Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús Se puso A reprender A las ciudades Que habían visto Sus numerosos milagros Por no haberse arrepentido Por no haberse arrepentido Tres ciudades En específico El Señor Reprende Corozaín Betzaida Y Cafarnaún Tres ciudades ¿Cuál es La forma? Hay de ti Corozaín Hay de ti Betzaida Y luego a Cafarnaún Y tú Cafarnaún ¿Crees que serás Encumbrada hasta el cielo? ¿Cómo el Señor Reprende estas ciudades? Porque estas ciudades Tuvieron Ese privilegio Podría llamarlo así Esa oportunidad De conocer Las maravillas Que el Señor Estaba haciendo Los milagros Tantas maravillas Que estaba haciendo El Señor Darle la vista A los ciegos Los mudos Hablan Resucitan Algunos muertos Están allí Son testimonios De tantos milagros Corozaín Betzaida Y Cafarnaún Pero queridos hermanos También En estas ciudades Se hacen este tipo De milagros Y nos da una enseñanza A nosotros Que Conocer los milagros Del Señor O ver los milagros Incluso del Señor En nuestra vida No es un signo De conversión Los milagros Son narrados En el Evangelio Para provocar La fe Para suscitar La fe En los creyentes Para suscitar Para hacer crecer Esa fe Que tiene que ser Mucho más madura Pero De por sí No No suscita Y no provoca La conversión Y se da esto También en nuestra vida En grandes ciudades Pero en nuestra vida Particular Cuantas personas Han vivido La experiencia De un milagro Del Señor Pero igualmente Seguimos En nuestra actitud De fe ¿Por qué? Porque seguimos En la vida De pecado Seguimos En nuestra vida En la cual No suscitamos Esa conversión Esa girar Nuestro corazón Esa girar Nuestra mente Esa convertirnos Hacia el Señor Y ese es el reclamo Que le hace Jesús A estas ciudades Corazain Betsaida Cafarnaum Porque ven Las maravillas Del Señor Contemplan Esos milagros Pero no se convierten No se acercan Al Señor También Cuantas ciudades Nuestras Cuantas comunidades Nuestras Son Testimonios De las maravillas Del Señor De tantos milagros Que suceden En nuestras comunidades Cristianas Pero nos cuesta Reconocer Esa presencia Del Señor Y suscitar Esa conversión En la cual Nosotros Podríamos Alabar Y bendecir Siempre al Señor Esa es la actitud Propia nuestra Del corazón Y el Señor Coloca allí En esa Actitud También Dice Porque si En Tiro Y Sidón Y luego A Cafarnaum Le dice Si Sodoma Aquel pueblo Que se había dejado Llevar Quizás por esa Actitud Mundana Y le dice Si en Sodoma Se hubieran realizado Los milagros Que en ti Se han hecho Quizás Estaría en pie Hasta el día De hoy Pero yo les digo Que será menos riguroso El día del juicio Para Sodoma Que para ti Y luego también Dice Si en Tiro Y en Sidón Se hubieran realizado Estos milagros Que se han hecho En ustedes Quizás Se hubiera dado Penitencia Se hubiera hecho Penitencia Cubiertas de sallal Y de ceniza Y luego le dice Pero yo les aseguro Que el día del juicio Será menos riguroso Para Tiro Para Tiro Y Sidón Que para ustedes Cuantos nosotros Queridos hermanos Vivimos esta experiencia Quizás no escuchamos La voz del Señor Que dice Hay de ti Corazain Corazain O Betzaida Un pueblo Una comunidad Quizás si el Señor Nos dice Hay de ti Y pronuncia Nuestro nombre Porque ha suscitado Milagros Maravillas En nuestra vida Pero nosotros Aún seguimos Con un corazón duro Que nos cuesta Convertirnos Que nos cuesta iniciar Continuar ese proceso De conversión Porque algunos decimos Nos hemos convertido Porque hemos participado Quizás algún retiro Porque hemos tenido Alguna experiencia Con el Señor Pero la conversión Es una actitud Permanente Siempre nuestra En la cual Todos los días Debemos pedirle al Señor Esa gracia De la conversión Que nuestro corazón Siempre esté elevado Al Señor Que nuestra mente Nuestra vida Siempre esté En esa actitud De alabar De bendecir al Señor Y por eso Esa conversión También nace Allí en propósitos Concretos Gestos muy concretos Para con el Señor Que sean esos signos De Dar Ese testimonio De conversión Quizás En pequeños gestos En ofrecerle al Señor Pequeños actos De conversión En sobre todo Aquellos actos Que nos alejan De esa actitud De pecado En especial Cuantos momentos De pereza Nos rezamos ¿Por qué? Porque nos dejamos Llevar por la pereza La pereza espiritual Ya no tenemos Esos propósitos Hemos abandonado Los propósitos Que nos hacemos Delante del Señor Y entonces Si que escuchamos Esa voz del Señor Que nos dice Hay de ti Hay de ti Porque las maravillas Que el Señor Ha hecho en nosotros Son muy grandes Son infinitas Tantos milagros Que nosotros Podemos experimentar Cada día Hemos perdido Hasta esa sensibilidad De reconocer Esos milagros Que el Señor Hace La lluvia El sol La nueva creación Un nuevo día El descanso Tantas maravillas Que el Señor Hace en nuestra vida Pero ya hemos perdido Esa sensibilidad Incluso de agradecerle Al Señor Por esas maravillas Que presenta En nosotros En nuestra vida Y es allí Donde el Señor Lo dice Hay de ti Porque nos estamos Perdiendo Lo fundamental En nuestro corazón En nuestra vida De poderle alabar De poder bendecir Al Señor Nosotros queridos hermanos También Ese milagro Que es el milagro Por excelencia Para nuestra vida Que es participar A la Eucaristía Es allí Ese milagro Maravilloso Donde el pan Y el vino Son transformados En el cuerpo Y la sangre De Cristo Y nosotros Nos cuesta Reconocer Ese milagro Del Señor Allí presente Por eso Un signo de conversión Implicaría también Para nosotros Pues Enamorarnos Más del Señor Que está presente En la Eucaristía En celebrarla En enamorarnos De Él En vivirla En recibir al Señor Con pureza Con humildad Con devoción En desear muchas veces Al día Señor Yo quiero recibirte Con pureza En vivir la Eucaristía Constantemente En ese amor En esa entrega En esa maravilla Que el Señor Nos da Que hace su presencia Que hace su presencia En medio de nosotros Por eso Queridos hermanos Podamos nosotros Constantemente Vigilar nuestro corazón Que nuestro corazón Este siempre En dirección Al Señor A Él A Él Tenemos que convertirnos A Él Tenemos que elevar Siempre el corazón Porque nuestro corazón Tiende A irse Por otros caminos A otras ciudades En las cuales Puede perder Esa presencia De Jesús Pues pidamos A María Santísima Nuestra Madre Celestial Ella Que interceda Por nosotros Para nosotros Permanecer Muy firmes En el camino De la conversión Amén Amén Queridos hermanos Elevemos nuestras súplicas Al Señor Por nosotros Y por la Iglesia Por la Iglesia Para que siga anunciando La Palabra de Dios A todos los pueblos Roguemos al Señor Por los pastores De la Iglesia El Papa Francisco Por nuestros Obispos Monseñor Mario del Valle Y Juan Alberto Por todos los sacerdotes Para que el Señor Suscite En cada uno de nosotros Deseos de conversión De seguir anunciando La Palabra de Dios Roguemos al Señor Por las autoridades civiles Para que trabajen siempre Por el bien común Roguemos al Señor Por todos los enfermos Por aquellos que se encuentran solos Para que puedan también Reconocer las maravillas Del Señor en sus vidas Roguemos al Señor Por el eterno descanso De todos los fieles difuntos En modo particular Por quienes hemos encomendado Al inicio de esta Eucaristía Roguemos al Señor Por todos nosotros Queridos hermanos Por ustedes que nos escuchan Y se unen a nosotros En la oración A través de Radio Natividad Para que podamos reconocer La presencia del Señor En nuestra vida Y dar siempre Pasos concretos En la conversión Manteniéndonos Manteniéndonos constantes En este camino Que nos lleva a la salvación Roguemos al Señor Escucha Padre de bondad Estas súplicas Que te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén. Yo me rindo ante ti, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño, en ti, Señor, Jesús. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, este pan y vino que será tu cuerpo, mi sangre, Jesús. Jesús, te entrego, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño, en ti, Señor, Jesús. Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, este pan y vino que será tu cuerpo, mi sangre, Jesús, te entrego. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Mira bondadosamente, Señor, las ofrendas de tu iglesia suplicante y conviértelas en alimento espiritual que ayude a crecer en santidad a todos tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús, en verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar, y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra, de tu gloria, de tu gloria, de tu gloria, de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Te alabamos Padre Santo porque eres grande Y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero Para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado Y cuando por desobediencia perdió tu amistad No lo abandonaste al poder de la muerte Sino que compadecido tendiste la mano a todos Para que te encuentre el que te busca Reiteraste además tu alianza a los hombres Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación Y tanto amaste al mundo Padre Santo Que al cumplirse la plenitud de los tiempos Nos enviaste como Salvador a tu único Hijo El cual se encarnó por obra del Espíritu Santo Nació de María la Virgen Y así compartió en todo nuestra condición humana Menos en el pecado Anunció la salvación a los hombres La liberación a los oprimidos Y a los afligidos el consuelo Para cumplir tus designios Él mismo se entregó a la muerte Y resucitando destruyó la muerte Y nos dio nueva vida Y porque no vivamos ya para nosotros mismos Sino para Él Que por nosotros murió y resucitó Envió Padre al Espíritu Santo Como primicia para los creyentes A fin de santificar todas las cosas Llevando a plenitud su obra en el mundo Por eso Padre Te rogamos Que este mismo Espíritu Santifique estas ofrendas Para que sean cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor Y así celebremos el gran misterio Que nos dejó como alianza eterna Porque Él mismo Llegada la hora en que había de ser glorificado Por ti Padre Santo Habiendo amado a los suyos Que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Y mientras cenaba con sus discípulos Tomó pan Te bendijo Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Tomó el cáliz Llenos del fruto de la vid Te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre al celebrar ahora El memorial de nuestra redención Recordamos la muerte de Cristo Y su descenso al lugar de los muertos Proclamamos su resurrección Y ascensión a tu derecha Y mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos su cuerpo Y su sangre Sacrificio agradable a ti Y salvación para todo el mundo Dirige tu mirada sobre esta víctima Que tú mismo has preparado A tu iglesia Y concede a cuantos compartimos Este pan y este cáliz Que congregados en un solo cuerpo Por el Espíritu Santo Seamos en Cristo Víctima viva Para la alabanza de tu gloria Y ahora Señor Acuérdate De todos aquellos Por quienes te ofrecemos Este sacrificio De tu servidor El Papa Francisco De nuestro Obispo Mario del Valle Su auxiliar Juan Alberto Del orden episcopal De los prefíteros Y diáconos De los oferentes Y de los aquí reunidos De todo tu pueblo santo Y de aquellos Que te buscan Con sincero corazón Acuérdate también De los que murieron En la paz de Cristo Y de todos los difuntos Cuya fe Solo tú conociste Padre de bondad Que todos tus hijos Nos reunamos En la heredad De tu reino Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Con los apóstoles Y los santos Y allí Junto con toda La creación Libre ya de pecado Y de la muerte Te glorifiquemos Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Antes de participar En el banquete De la Eucaristía Signo de reconciliación Y vínculo De unión fraterna Oremos juntos Como el Señor Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Como hijos De Dios Intercambian ahora Un signo De comunión Fraterno Cordero 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 De Dios Que quitas Que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero 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 De Dios Que quitas Que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad En piedad En piedad De nosotros Cordero 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 De Dios Que quitas Que quitas El pecado Cordero Danos Hijo De nosotros Danos La paz De nosotros D Bureau Cordero Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sonar. Amén. 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 Lo que más deseo Toma mi corazón Aquí estoy Mírame como tú Me miras Abre mi corazón Limpiarlo Prepararlo Es tu casa Cuando te consumo a ti Me consumes a mí En un amor eterno Eres un misterio Tú me llenas a mí Por principio y fin Eres lo que anhelo Lo que más deseo Lo que más deseo Lo que más deseo Lo que más deseo Con el mal de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Amar el costado de Cristo Lávame Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús Oh buen Jesús Óyeme Te llámame Lámame Y dame Que iré a ti Para que con tu santo Se alarde Por los siglos De los siglos Amén Oremos Te suplicamos Señor Que esta Eucaristía Que hemos recibido Nos ayude a amarte más Y a servirte mejor Cada día Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Vamos a encomendar al Señor El eterno descanso De todos los fieles difuntos En modo particular A Salvatore Yaceta Quien hoy Estamos celebrando Su sexto día de novenario Concedele Señor El descanso eterno Descanse en paz Amén Que el alma de Salvatore Yaceta Y la de todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descanse en paz Amén Y así queridos hermanos Podamos nosotros Mantenernos En esa presencia del Señor Con ese deseo de conversión Que el Señor No pronuncie esa palabra Hay de ti Que nosotros Podamos sí sentirnos Dichosos Porque reconocemos Las maravillas Que el Señor Hace en nuestra vida Y así Constantemente Pidamos al Señor Ese don de la conversión Somos nosotros Quienes necesitamos Cada día Ese don De la conversión Convertirnos siempre Al Señor Para amarle Y para servirle El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Glorifiquen al Señor Con sus vidas Pueden ir en paz Hoy quiero darte gracias Por lo que has hecho en mí Por darme vida nueva Que solo encuentro en ti Por darme una esperanza Por darme una razón Camino de tu mano Tú ya soy Señor Gracias Por darnos a María Ella es estrella Que nos guiará Gracias Por cada Eucaristía Por entregarte cada día Gracias Solo quiero darte gracias 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 Solo quiero darte gracias Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén